Aló, aló Lleva gluten la cocaína Soy una bull y no lo sabía Vaya cara, te resentida ¿Te queda nadie todavía? Fumacush, cotton candy Todo cool, tropical breeze Vaporwave, agua Fuji Tobiasweet, pussy ice cream Escuché tu álbum, pásame el link Escuché tu álbum, voy a dormir Tanto NFC y yo con nueva skin Sé que nos la vemos en JT Tiendo deporte en el montito Me pongo a jugar y piqueo flaquito Como era tu nombre se me olvidó Te sonamos mal, quítate el tapón Niña bonita, tranquila, si es tu cara Tengo a tu hermano besando mi nuca Le di mi amor en el Lóbalo En el Lóbalo Oh, 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 oh Viviendo party Oh, 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 oh En el Lóbalo Oh, oh, oh Viviendo party Con tu modelito crees que me fijo en ti Nena yo te evito, quiere invitarme a win Pero un mano en el capito fumo Hay un déjà vu Enchúpame flaquito Cinco de hielo di lo que debo ti Soy un tipo Pokémon bicho Veneno psíquico, pieza legoteco Mucho drink, mano mucho drink Si quieres un ping te lo meto entero Fiesta con el flaco mami Si, 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 no, no, no Babachins va a estar Va pidiendo party Soy el típico Una droga rara, na, 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 na Solo fumo verde y he bajado los gramos Fratelli, milico, me puse y raro Mi familia, mafianos de darte pa' palos Tiendo deporte en el motel montico Me pongo a jugar y piqueo flaquito Como era tu nombre, se me olvidó Te sonamos mal, quítate el tapón Niña bonita, tranquila, si es su cara Tengo a tu hermano besándome nunca Le di mi amor en el lobo a lobo En el lobo a lobo Oh, 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 oh Viniendo party Oh, 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 oh En el lobo a lobo Oh, 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 oh Viniendo party Oh, 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 oh Oh, 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 oh